Saludos En esta microclase vamos a estudiar un poco la definición de trabajo que realiza una fuerza Vamos a suponer que hay una partícula que está describiendo una trayectoria arbitraria Aquí hemos colocado dos puntos también arbitrarios sobre la trayectoria Y lo que queremos es calcular el trabajo que realiza una fuerza Digamos F sobre una partícula cuando esta se mueve entre dos puntos Para ello primero vamos a hacer lo siguiente Fíjense, vamos a denotar con R la posición de la partícula en cualquier punto arbitrario sobre la trayectoria F, una fuerza que se está aplicando sobre la partícula Pudieran haber más fuerzas aplicándose sobre la partícula Estoy considerando solamente una fuerza que he llamado F Y de R es un desplazamiento infinitesimal que hace la partícula mientras está describiendo la trayectoria Entonces el trabajo que realiza esta fuerza Cuando la partícula realiza un desplazamiento infinitesimal de R Es por definición el producto escalar entre F y de R Entonces denotamos aquí DW Esta D lo que significa es que el trabajo es infinitesimal Y esta es infinitesimal porque el desplazamiento es infinitesimal Entonces esto que está acá denota el trabajo infinitesimal que realiza esta fuerza F Esta fuerza F es esta misma fuerza F Cuando la partícula se desplaza una cantidad infinitesimal de R Esta expresión hay que saberla ¿Ok? Simplemente se aprende porque hay una forma de deducirla porque es una definición Bien, una vez que tenemos la expresión para el trabajo diferencial Que se realiza sobre la partícula Cuando esta se desplaza una cantidad infinitesimal de R Vamos a calcular entonces el trabajo que realiza esta misma fuerza Pero ahora cuando la partícula se mueve desde un punto A hasta un punto B sobre la trayectoria ¿Ok? Y esto no es más que la suma Vamos a denotar este trabajo con WAB ¿Bien? Y esto no va a ser más que la suma de todos los trabajos infinitesimales Que hace esta fuerza F Mientras la partícula se va moviendo según esta trayectoria ¿Ok? Como ya tenemos una expresión para este trabajo infinitesimal Esto que está acá Vamos a sustituir Primero, antes de hacerlo vamos a decir que esto que está acá Esta A y esta B que está acá Representan los puntos A y B sobre la trayectoria ¿Está bien? Y aquí lo que estamos sumando Esto es una anotación ¿Está? Fíjense que aquí la integral está en términos del trabajo Y aquí hemos colocado un par de nombres de puntos ¿Ok? Esto es una anotación Ahora, cuando hacemos el uso Cuando hacemos uso de la expresión que tenemos para el trabajo diferencial Entonces, ya no vamos a utilizar el nombre de los puntos Porque la integral va a estar en términos de la posición De manera que entonces Este trabajo Que realiza la fuerza F Sobre la partícula Cuando esta se mueve desde el punto A hasta el punto B Es Substituyo esto Esta expresión Me queda esto de acá ¿Bien? Y en lugar de colocar el nombre de los puntos A y B Lo que hago es lo siguiente Cuando la partícula Está en el punto A La posición La he llamado RA Por eso he cambiado aquí el límite de integración Y cuando la partícula es B La partícula, perdón Tiene una posición Está sobre el punto B La posición la llamo RB Y por eso en lugar de B Coloco aquí RB Porque ahora La variable de integración es R ¿Ok? Esto es El trabajo Total Realizado sobre la partícula Cuando esta se mueve Realizado sobre la partícula Por la fuerza F Cuando esta se mueve desde el punto A Hasta el punto B Esto que tenemos acá Ok Digamos que ahora En lugar de una sola partícula Tenemos Un conjunto de partículas Y que la Un conjunto Perdón En lugar de tener una fuerza Tenemos un conjunto de fuerzas Actuando sobre la partícula Y que la partícula Está describiendo otra vez Una trayectoria arbitraria Ok Aquí he colocado solo 3 He dibujado solo 3 vectores Que representan fuerzas Que pudieran colocar más Aquí he llamado F1 F2 Y FI Lo que quiero ahorita es Calcular el trabajo Total Realizado por un conjunto de fuerzas Entonces lo que voy a hacer Es Utilizar la definición Fíjense que acá Tenemos Este trabajo infinitesimal Que realiza la fuerza F Sobre la partícula Cuando se desplaza una cantidad de R Cuando la partícula se desplaza una cantidad de R No es más que el producto escalar Ok Aquí no he colocado subíndice Si Haciendo Bueno Haciendo Utilizando el hecho de que Esta fuerza No tiene subíndice Pero acá Voy a utilizar esto mismo Esta misma expresión Pero ahora sustituyendo En lugar de ser F El nombre de la fuerza Es F subí Y voy a hacer coincidir Esta I Con Un subíndice Que le voy a colocar Al trabajo diferencial Entonces Se hace Uso De la definición Y esto va a ser entonces El trabajo Diferencial Infinitesimal Que realiza la fuerza F subí Cuando la partícula Realiza un desplazamiento Diferencial De R Fíjense que esto Formalmente es equivalente A lo que tenía anteriormente Ahora Yo lo que quiero es El trabajo Total Realizado sobre la partícula Cuando esta se mueve Sobre el punto A Hasta el punto B Pero ahora El trabajo total Si Con trabajo total Me voy a referir Al trabajo que realiza El conjunto de fuerzas F1 F2 Todo ese conjunto de fuerzas Ok Una forma de hacer esto Es la siguiente Yo voy a decir Yo me doy cuenta De que la fuerza total La resultante Si De la fuerza Aplicada Sobre la partícula En cualquier punto De la trayectoria No va a ser más Que la suma Y otra vez Utilizo la definición Fíjense que Esta I La he colocado Para esta I Este es el trabajo Que realiza la fuerza I Y ahora Si esto que está acá Es la fuerza total Esto que está acá Es la fuerza total I Que se obtiene Como la suma De las fuerzas Entonces El trabajo Diferencial Que realiza esta fuerza total Va a ser Otra vez La fuerza que está realizando El trabajo Es la fuerza total Y esa fuerza total La multiplico Por el desplazamiento Que está realizando Entonces Tenemos Que el trabajo Que realiza la fuerza total Cuando la partícula Se desplaza Una cantidad de R No es más que Ft Punto de R La fuerza total Por el desplazamiento Ok Pero ahora Esta fuerza total Si tiene una expresión Que es la suma De las fuerzas Aquí está Lo que voy a hacer ahora Es sustituir Esta Ft Ft Por esta suma Y me queda entonces Que este trabajo Va a ser Fíjense Donde está Ft Voy a colocar La suma De esta fuerza Ok Entonces escribo aquí La suma De esta fuerza El punto De multiplicación Escalar Se mantiene Y Coloco después El desplazamiento Ahí lo tengo Pero si me doy cuenta Esto que está acá Fi Punto de R Es lo mismo Que tenemos acá Fi Punto de R De tal manera De tal manera Que esto Es el trabajo Que realiza La fuerza Este subí Y aquí lo tengo Entonces Aquí está la suma Aquí la suma Es en I De los trabajos Que realiza Cada una de las fuerzas Y fíjense Que aquí Esto pareciera Bien Consistente Con lo que uno Pudiera esperar El trabajo Total El trabajo Que realiza La fuerza Total No es más Que la suma De los trabajos Que realiza Cada fuerza Independientemente Como Que no estuvieran Ejeciéndose Las otras fuerzas Ok Ahora Lo que voy a hacer Acá Es ubicar El trabajo Que realiza El conjunto De fuerzas Cuando la partícula Se mueve Desde el punto A hasta el punto B Y como en el caso Anterior Aquí R suba Es la posición De la parte Del punto A Y R suba Es la posición Del punto B Ok Venimos Y Aquí Ya tenemos Esta expresión Que era la que Estábamos manejando Ahorita Sustituyo W total Si El trabajo Total Va a ser Entonces Si Que es lo que quiero En el trabajo Que realiza La fuerza Total Entre los puntos A y B No va a ser Más que la suma De este trabajo A cada desplazamiento Infinitesimal ¿Está bien? Como que Si pensamos Que esto Trae un desplazamiento De aquí De otro Para acá Otro Para acá Otro Para acá A cada desplazamiento Va a haber un trabajo Que realiza la fuerza Total Y eso entonces Es Mi trabajo Total La suma De todo eso Ok Como ya encontré Una expresión Para el trabajo Que realiza la fuerza Total A cada desplazamiento Lo sustituyo Y tengo esto Fíjense que aquí Otra vez Tengo Los Nombre de los puntos A y B Y aquí la integral Es una integral En términos del trabajo Cuando utilizo La aquí La Cuando utilizo En esta parte Aquí Esta parte de acá La La expresión que tengo Para el trabajo total La integral Va a quedar En términos del desplazamiento Igual que hicimos Hace un momento En lugar de escribir A y B El nombre de los puntos Debemos entonces escribir R Desde R A Hasta R B Aquí falta un vector Una flecha Y aquí falta otra flecha Desde R Igual a R A Hasta R B De esto que está acá Ok Vuelvo a sustituir F total Es la suma de las fuerzas Ya lo teníamos Y entonces Donde está F T Coloco la suma de las fuerzas Y el punto Y el desplazamiento Se mantiene F total Es la suma de las fuerzas Multiplicada Es Multiplicado escalarmente Por El desplazamiento Bien Ahora Otra vez Esto que está aquí Si F I punto de R No es más Que el trabajo Infinitesimal Que realiza la fuerza F I Cuando la partícula Se desplaza La cantidad De R Entonces Lo que vamos a tener acá Es que el trabajo Total Realizado por el conjunto De fuerza O el trabajo Que realiza la fuerza Total Cuando la partícula Se mueve Desde el punto A Hasta el punto B Fíjense que aquí tenemos La integral De una suma Que se puede escribir Como la suma De una integral Entonces aquí Aquí otra vez Le falta una flecha Y me queda Entonces Que Ok Me queda entonces Al hacer el intercambio De la suma Por la integral Me queda Esta parte Si Pero esto No es más Que el trabajo Que realiza La fuerza I Cuando la partícula Se mueve Desde el punto A Hasta el punto B Y aquí Esto Aquí lo que No se ve muy bien Pero Esta integral Todo esta integral Que está acá Va a ser El trabajo Que realiza La fuerza Ahí Aquí está Cuando la partícula Se mueve Desde el punto A Hasta el punto B Ok Entonces lo que vamos a tener Fíjense Que el trabajo Que realiza La fuerza total Cuando la partícula Se mueve Entre los dos puntos Va a ser la suma De los trabajos Que realiza Cada una De las fuerzas Entre los puntos Mencionados Ok Eso es Lo que tenía Por ahora Vamos a A hacerle aquí Aquí Ajustar La La información Para que copien Y bueno Eso es todo Por ahora Cualquier Pregunta Sugerencia Me lo pueden hacer En los comentarios O se comunican Conmigo directamente Hasta la próxima clase Saludos Chau Pregunta 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 Pregunta